Bien, y hoy, 3 de diciembre del año 2023, nos encontramos en la graduación de la niña Wendy Lúñez en el Instituto Marco Antonio Andino de la ciudad de Teucigalpa. Wendy Suyapa Amador Lúñez. Y amigas, siéntanse como, siéntanse como en su casa. Fuentes los aplausos que no se escuchan, porque es un día que es el tiempo de la niña Wendy Lúñez en el Instituto Marco Antonio Andino de la Ciudad de Teucigalpa. Fuentes los aplausos que no se escuchan, porque es un día que es el tiempo de la niña Wendy Lúñez en el Instituto Marco Antonio Andino de la Ciudad de Teucigalpa. Fuentes los aplausos que no se escuchan, porque es el tiempo de la niña Wendy Lúñez en el Instituto Marco Antonio Andino de la Ciudad de Teucigalpa. Fuentes los aplausos que no se escuchan, porque es un día de alegría y es un día para sonreír. Paola Raquel y la niña Wendy Lúñez en el Instituto Marco Antonio Andino de la Ciudad de Teucigalpa. Paola Raquel y la niña Wendy Lúñez en el Instituto Marco Antonio Andino de la Ciudad de Teucigalpa. Paola Raquel y la niña Wendy Lúñez en el Instituto Marco Antonio Andino de la Ciudad de Teucigalpa. Paola Raquel y la niña miembro de la Ciudad de Teucigalpa. ¡Gracias! 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 La escogrecita Wendy Amador Muñez obtiene su grado con título de bachiller. Buenas tardes, por favor, por su presencia este año. ¡Qué alegría! y continuaron y han llegado este día y además otros